Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Somos la Universidad Jesuita del Perú. Contamos con el respaldo de más de 450 años de educación jesuita en todo el mundo. Buscamos la excelencia en formación humana y profesional para contribuir a lograr una sociedad solidaria, libre, inclusiva y sustentable. Les ofrecemos carreras como Administración, Ciencia Política, Derecho, Economía y Gestión Ambiental, Educación, Filosofía, Ingeniería Industrial, Periodismo, Psicología y Turismo Sostenible. Te damos la oportunidad de acceder a un programa de movilidad académica integral. Mediante la red de universidades jesuitas, podrás realizar intercambios en prestigiosas universidades de América Latina y el mundo. Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Atrévete a hacer el cambio.